Buenos días amigos suscriptores, ahorita voy a hacer un canto para que estos clavitos se híben. Miren como se inflaron los clavitos solo porque les chifló. Hasta cantan los clavitos. Miren como se inflaron 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 los clavitos. video y que lo compartan con sus amigos conocidos. Buenas tardes, les presento aquí a mi nieta Mariana con sus animalitos. ¿De dónde son? De mi casa. Vamos a verlos. ¿Cuántos bebés tienes allá? Ocho. Pues miren nada más, hay ocho conejitos acá en la canasta. Preséntalos Mariana, esta es mariposa, la de arriba. ¿Y este? Ese es blanquito. Ese ya empezó a abrir sus ojos. Esos grisecitos. Alza el grisecito. Añitan los grisecitos. Son gemelos. Alza al chimole. ¿Qué chimole? Esos cafés. Tenemos en color chimole. Miren qué bonitos están. Son ojos azules. El negrito. Tenemos al negro. El blanquito. Miren qué bonito está el negrito. Ese va a llamar negro. ¿De dónde son esos conejitos? De mi abuela. Doris. De la granja. Arranquios. De la granja. Pues miren qué bonitos están mis conejitos. Con la... No, no. Súbenlo en la canasta. Ay, se va loco. Súbenlo en la canasta. Súbenlo en la canasta, si no, no se va. Se va y es el negro. ¿Cuántos son? Ya tapé el hueco. Rápido. Agárrenlo. ¿Dónde está? Entonces, ¿cuántos conejitos hay? Escapó uno. Cuatro. Ocho. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Pero uno? Pues hay ocho conejitos. Pues nada más que tenemos ocho conejitos aquí en la canasta. Y suscríbanse en el canal de Doris y Jorge Vlogs. Adiós. Adiós.